¡Gabriel! ¡Gabriel! He esperado tanto este momento. ¿No me vio usted en el desfile? Grité para que se volteara. Se veía tan bien en su caballo negro, pero no quitaba los ojos del coche del señor Juárez. Por desgracia, todavía quedan enemigos del señor presidente. Por más que insistimos para que se protegiera de una manera más efectiva, se negó rotundamente. Quiso entrar en la ciudad en ese carro descubierto exponiéndose a cualquier atentado. Nadie se atrevería a levantar una mano contra él. Nadie. Es una especie de héroe nacional vivo y caminando. También lo era Lincoln en Estados Unidos. Y ya vio de qué terrible manera fue asesinado. No, pero Juárez cuenta con el apoyo de todo el pueblo, de todos nosotros. Yo tenía entendido que su familia era imperialista, señorita. Usted sabe, mi madre se afecta a los bailes, a los zaraos. Por eso nos veíamos forzadas de ir de vez en cuando. Personalmente puedo asegurarle que nunca estuve de acuerdo con la presencia de los emperadores en México. Me alegra profundamente escuchar eso, señorita. Porque... ¿Por qué? ¿Por qué, Gabriel? La señorita Rosario de la Peña. La noche no se ha acabado para usted. Usted me tiene que contestar. ¿Por qué se alegra de que yo sea Juarista, Gabriel? Pasa, Rosario.